¡Hola a todos! ¿Qué dice la vida? Soy el chico nuevo del barrio Soy el chico nuevo del barrio y estoy disponible Para el que busque una comida fácil Aquí estoy, aquí estoy Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Agario Que me tardé bastante tiempo en subirlo Una disculpa por eso, pero hoy es el día Hoy es el día del segundo gameplay de Agario Y quiero hacer un experimento, ¿saben? Porque en el video anterior Llegué a la posición número 9 por un minuto Pero llegué a la posición número 9 Con mi nombre original de Epsilon Pero hoy quiero hacer un experimento Quiero ver si nombrándome de otra forma Influye en algo En que yo pueda llegar al primer o al décimo lugar En esta partida ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué dice? ¿Qué dice la vida? Soy nuevo por el barrio, soy el chico nuevo del barrio Y oye Uy, 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 tranquilo, tranquilo Yolo, 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 Yolo Yolo, Yolo, me quiere comer ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto por qué me querrá comer ese tipo William X, tranquilo Tranquilo, aquí hay un fulano Que tal vez intentará comerme No lo sé, no lo sé Tal vez sí, tal vez no No, de hecho no No tuvo ni el más mínimo interés En quererme tragar A ver, este ¡Uy! ¿Me lo comí? ¡Uy! ¿Me lo comí? ¿Otra vez tú? ¡Mira! ¡Otra vez está el chavo del 8 aquí! Pero... No, 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 no No, no andes de hambre, Epsilon No andes de hambre Uy, ese Sonic Creo que cometió un error No, de hecho no Vámonos Vámonos de aquí Isadora, Isadora No, espera Espera, Isadora ¡Uy! Me acabo de comer un Cristiano Tan fácil Vamos para acá Vamos para... ¡Ey! ¡No! Me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo ¡Ulo, lo, lo! No, no, no ¿Pero por qué todos me quieren comer de pronto? ¿Por qué? ¿En serio? Nada más porque me cambié el nombre ya De repente todos me quieren comer Yo comeré y me alimentaré tranquilamente para crecer grandototote Y fuertototote y en un futuro poderme comer a alguien Que por lo pronto no se dejan Ese tal Maya ¡Viene por mí! Estoy seguro de que viene por mí Mira, si subo ¿Él va a subir? No, de hecho no Este Mouth, este Mouth A ver, a ver Mouth ¡École! Me lo comé Me lo comí antes de que me tragaran a mí ¿Quién es ese? ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Qué? Trataste de comerme y no pudiste, sope Trataste... ¡Ese! ¡Ese! ¡Uy! Por favor, no le hagan caso a mi nombre Yo soy un pobre fulano Que no tiene la culpa del nombre que le pusieron sus padres Aquí pasando tranquilamente Miren, ¿ven? Voy pasando tranquilamente No hay necesidad de que se pongan agresivos Yo voy... ¡Ay! ¡Se me laggeó! ¡Se me laggeó! ¡No! Me va a tratar de comer el Doggy Style Viene Dodge Aquí está Amy Aquí podría ser una tragazón Una tragazón de aquellas, ¿eh? Podría ser una buena tragazón aquí Me como a la chiquita Me la comí bien Bien, bien, bien Me puedo comer a la grandota también ¡Claro que sí! Bueno Se supone Que deberían de comerme a mí Pero Aún así estoy avanzando Aún así estoy avanzando Y me siento feliz por eso Seguimos con el lag Aquí en Epsilon Game X Seguimos con... O sea, no es posible Que Dragon Ball Xenoverse Y todos los demás juegos Los pueda jugar a full graphics Sin lag alguno Bueno, de repente tira uno que otro Y que Agario Se... Se trabe de repente Sé que no es problema de... Del internet Porque ya lo calé en otros navegadores Les dije en el gameplay anterior Que iba a calar en otros navegadores Y no es por eso No es por eso Pero yo seguiría aquí tratando de comer Como alguien Como alguien ¡Uy! Hay comida gratis aquí por todos lados Están regalando comida, mami Mira Mira, mira, mira Yo me voy para acá El trenecito de los cómeme, cómeme Vamos a un lugar donde estemos seguros Y si podemos ir comiendo a alguien en el camino Pues no lo vamos comiendo ¿Por qué, hijos no? ¿Por qué, hijos no? Vamos por acá Van a tratar de tragarme Todos estos... ¡No! No me voy a dividir No me voy a dividir Esta vez En el video anterior Me dividí para... Para sobrevivir Pero esta vez no Comieron una parte de mí Comieron una parte de mí Ya se cumplió mi nombre Por fin Por fin En este punto Ya se cumplió mi nombre Ahora No me queda más que seguir en la vida No porque me hayan comido un cachito Ya por eso Ya por eso voy a subir No, 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 no No por eso voy a estar sufriendo A ver, tú chiquito Tú chiquito Sacrificate, por favor Dame de comer Necesito crecer Necesito recuperar las proteínas Que me quitaron ¡Uy! Estoy a punto de comerme a la NASA Y a ese sope de allí también Eso Me lo comí Me lo comí Yo quería comerme a los dos Pero no se pudo Y cuando no se puede Pues no se puede Y ya No se pudo Híjole Aquí vienen unos cuantos Que me los podría Intentar comer ¿No? Vamos para acá Me voy a comer a un pobre cristiano Que viene de este lado Ya me lo comí Ya me lo comí Cuyo bonito Se va a comer al Frank grandote Y yo me comeré al chiquito Uno que se coma al grandote Vamos a ser team Cuyo Vamos a ser team Tú cómete al grandote Y yo me como al chiquito No, no, no Auxilio Blob esponja Me trata de comer Blob esponja Está tratando de comerme Auxilio Sálvenme Sanic ¿Te sacrificas por mí? Por favor ¿Me das de comer? Sanic Sanic Te ves bien sabroso Fíjate que te ves bien sabroso Por favor Dame de tragar Y tú también te ves bien sabroso Dame de tragar Y ahora El problema sería Que llegara Me estoy dividiendo a lo tonto Y el problema sería Que llegara alguien para comerme Así A todas mis cuatro bolitas A mis cuatro bolitas sin querer Aquí No se ve que haya nadie Hay comida de a montón Y no se ve que haya titanes Que me puedan comer Así que me la voy a llevar Tranquilo y chévere Me la voy a llevar Tranquilo y chévere Comiendo bolitas de este lado Comiendo bolitas de este lado Me como ahí a otra bolita Ese tal Yusa Cree que puede comerme Cree que se puede comer A mi bola la más chiquita Pero mira Mira No que venías por mi A ver que paso Yusa Que paso Yusei No venías por mi A ver valientote A ver valientote Ven Regresa aquí cobarde Aquí viene un güerote Viene un güerote Que tal vez me lo pueda tragar A donde vas A donde vas A donde vas señor Señor mío Venga Sacrifíquese por su nación Sacrifíquese por su nación No se me escape No se me quiera escapar El que se lo coma primero gana El que se lo coma primero gana A mi no me come señora Tranquilícese A mi no me alcanza a comer El Brian El Brian Te como Y me dividió otra vez a lo tonto Podría llegar alguien a tragarme en estos precisos momentos En estos instantes Ahorita por lo pronto nadie me puede comer Estoy rodeado de chiquitos Estoy rodeado de chiquitos Ya vienen los grandotes por allá El trenecito Mira puro chucuchucu de bolitas Puro trenecito de bolitas A ver vamos Tranquilos Todos Todos tranquilos Todos tranquilos Eso Eso A ver A ver A ver No que querías No que me querías comer ¿Qué pasó? Ya me perdiste el cariño tan pronto Tan pronto me perdiste el cariño ¿Qué? Se laggeó Se laggeó No Me van a tragar Señorita Laura Se laggeó esto Uy 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 Fatality Relájate amigo mío Yo era grandote Sabes Como te ves Me vi Como te ves Me vi en algún momento Pero se me laggeó esta cosa Y terminaron tragándome Papi Rico Papi Rico Tranquilo Yo estoy seguro De que estás muy sabroso Pero Pero hazte a un lado Por lo pronto Ya cuando esté grandote Pues tendré chance de De probarte A ver que tan sabroso estás A ver si es cierto Que muy rico A ver si es cierto Que muy rico Aquí hay uno Que se llama lagge Uy mira Seremos compadres Porque a mí también Me da mucho laggeo Lo 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 Un nuevo amanecer Acaba de llegar A la vida de Epsilon Soy la bolita Más feliz De todo el universo Porque nadie Me puede ¿Qué? ¿Pero por qué? Messi se dividió Me voy para acá École ¿Me quieres tragar? ¿Me quieres tragar? Pues trágame Trágame Yo te doy permiso Mira Mira, mira, mira Qué chido soy Me puedes comer si quieres ¿Eh? Te doy Eh, se laggeó No Uy, me salvo Me salvo Corre, corre, corre Corre, corre, monito Corre, corre, corre Soy la bolita Más rápida Del oeste Y nadie me puede tragar Miren, paso en medio de ustedes Y nadie me traga Nadie Corro peligro ¿Qué? ¿Por qué pizza army? ¿Por qué me comiste? Como que de repente A la gente ya le dieron Muchas ganas de tragarme No sé por qué Pero les dieron Muchas ganas De tragarme Vámonos Tranquilos Serenos Con mucha paciencia Con mucha paciencia Que no pasa absolutamente nada Me como esta bolita Te alcanzo a comer, bolita Te alcanzo a comer Ven, bolita Bolita, bolita, bolita Mira, este está regalando comida Este está regalando ¿Qué? 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 No, no, no Por favor No me coman Por favor Eh, eh, eh Face Punch Face Punch Eh, eh, eh Uy, no me atinó Fallaste, fallaste Y por haber fallado Te tragaron a ti Por andar de hambres Por andar de hambres Te acaban de tragar a ti Y Pig Zombie No se deja que me lo coma Pig Zombie Deja comerte Déjame comerte Sir Sir, sí, sir Sir, no me comas Sir, no me comas Hola, señor Bolota ¿Será tan amable De regalarme algo de comer? Uy, no Uy, no Siempre llegan las sopravachadas Esas bolitas Me las dio a mí Me las dio a mí ¿Por qué andas de aprovechado? No, no, no ¿No habrá acaso Algún buen samaritano Que me quiera dar de comer? Alguien que me quiera alimentar así Uy Uy ¿Te alcanzó? Te alcanzo, bolita sin nombre Bolita sin nombre Si te alcanzo Cranes, por favor Tengo hambre Tengo hambre Por favor Dame de comer Tengo hambre Dame, dame Dame, dame Eh, eh, eh Alguien Alguien que me alimente Alguien que me alimente Firehawk 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 Alimientame Firehawk Dame, 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 dame Dame, dame Hambre, 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 hambre No, ¿Por qué? Definitivamente con el lag y con este nombre jamás voy a prosperar en la vida Nunca voy a llegar a ser una bolita fuerte y poderosa ¡Uy! ¿Por qué me comiste, Cranes? Nada más porque me llamo cómeme ¿Te crees con el derecho de comerme o qué? Última oportunidad Última oportunidad para la bolita tragona Última oportunidad para la bolita tragona color limoncito Ahora soy verdecito limoncito Necesito un lugar donde haya muchas bolitas Definitivamente ¡Uy! ¿Cómo? ¡Uy! ¡Uy! Casi me comía ese pero no No, 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 bolita sin nombre por favor Por favor no me comas bolita sin nombre No me comas ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Uy! Por culpa de ese que me tragué casi me andan tragando a mí Alguien deme de comer, necesito crecer fuerte Grandototote, grandototote Para que nadie me pueda comer Yo no tengo la culpa de que mi mami me haya puesto este nombre No tengo la culpa de que mi mami ¡École! Lo engañé al Dodge ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me lagueo! ¡Auxilio! ¡Me lagueo! Y me van a comer Me van a comer Si me sigo lagueando Por favor recupérate Eso Ya se quitó el lag Creo que ya se quitó el lag Y puedo crecer nuevamente Papi Rico Espérate, espérate Espérate Métete con alguien de tu tamaño ¿Por qué vienes a perseguirme a mí? Aquí está ¡Mira el Twitter! ¡Me como al Twitter! ¡Gracias! 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 Yo sabía que había buenos samaritanos todavía en el mundo Me ayuda a ver ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! Viene Leo Messi Viene William X Se me está lagueando Se me está lagueando esta cosa No te lagues por favor Aquí Detente Mientras se recupera ¡Uy! No, no, no No, no, no No, por favor No, por favor Es la última oportunidad que tengo de crecer No me coman No me coman Yo sé que me llamo cómeme Pero no por eso me coman Por favor No por eso me quieran tragar Por favor ¡Uy! El sir me va a querer tragar ¡No! Apenas estoy creciendo Ok Bueno Al parecer Tener el nombre de cómeme No es muy buena idea Cuando tienes lag Y no tienes la oportunidad de escapar Así que ¡Nada! Hasta aquí voy a dejar este gameplay Yo sé que no llegué a la posición 10 Ni a la 9 Ni a ninguna posición Pero esta vez quise hacerlo diferente Quise hacer el video un poquito diferente Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Quise hacer algo diferente Que tratar de Luchar por llegar a la posición más alta Quería hacer el experimento De ver si Tenían más ganas de tragarme con ese nombre Y al parecer sí El resultado del experimento fue positivo Si te pones cómeme Como nombre en lagario Te van a tratar de comer Definitivamente No lo hagas No lo hagas Es la recomendación de Epsilon Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao!